El diputado dominicano Miguel Gutiérrez será presentado este viernes ante un juez de la Florida en Estados Unidos allí enfrenta cargos de narcotráfico y lavado de activos. La audiencia será presidida por la jueza federal Alicia Otazo Reyes. El legislador dominicano de 58 años está acusado de integrar a una organización internacional de narcotráfico que importaba cocaína a Estados Unidos. Fue arrestado el pasado lunes al intentar ingresar a Estados Unidos específicamente por el aeropuerto de Miami. También se le atribuye integrar una red mafiosa que operaba entre República Dominicana, Colombia y Estados Unidos.